Hola estudiantes, voy a explicar la tarea de verificando los números 1 y 5 de esta ficha de preguntas de la lectura, la lengua española en el mundo. El libro de lo que es esta lectura se publicó en 2005. Por eso, en 2020, vamos a ver si sean correctas estas estadísticas hoy. ¿Tienen que cambiarlos? Vamos a ver. Van a copiar y pegar estas preguntas en otro documento que van a crear, van a llamarlo verificar número 1 y número 5. Van a copiarlo y pegarlo, el número 1 aquí y el número 5. Así. Y el número 5. Entonces, van a investigar en el internet para ver si sean correctas estas estadísticas. Y van a citar los sitios de la red. Dos sitios que necesitan. Después de investigar las respuestas de hoy, van a escribirlos aquí. Esto es un ejemplo. Vamos a decir que el número con mayor número de hablantes es el rumano. No es, pero vamos a ver. Entonces, lo segundo es el portugués. Es un ejemplo. Entonces, hasta el número 5. Entonces, van a pegar la dirección de la red que vieron esa información. Van a copiarlo. Entonces, van a pegarlo aquí. Uno. Entonces, otro. Este. Copiar y pegar. Estos sitios son los sitios de los que encontré esta información actual. Y lo mismo con este. ¿Cuáles son los 6 países que contienen el mayor número de hablantes? Es correcto la información de la lectura o no? Si es correcto. Si sea correcto, van a reescribirlo aquí. Como en la ficha. Y van a pegar dos sitios de la red aquí. También. Bien. 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 En inglés, this is how your document should look, of course, with more writing here and 4 and 5. And then two sites. Where did you find this new information based on 2020? No Wikipedia. Now, these are the same websites as these ones, but they shouldn't be. You should look up different websites to figure out this answer. Bien. Bien. Bien.